¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla? ¿Cuándo para que podamos ver qué es una pantalla?